Felicitaciones por haber ganado el premio a la mejor película de ficción de la Asociación de Prensa Cinematográfica por la familia me comentabas que este era el primer premio que gana la película es un recorrido internacional ¿Cuál ha sido este recorrido? ¿A qué festivales la has llevado? Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Asociación por el premio muy honrado la película la estrenamos en el mes de mayo en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica posteriormente fue la película de apertura en un festival de Curitiba y ahí saltamos a festivales europeos en Malta Carlos Vivari, en Múnich y ahora venimos ¿Y cuál ha sido el recibimiento que tuvo la familia en todos esos festivales? ¿Cuál fue la respuesta del público, digamos, de los organizadores? Bueno, la verdad ha sido como muy cálida tanto la crítica la trató bastante amablemente y el público también se conecta bastante con una historia que tiene un trasfondo social y una textura quizás que en algún momento yo la estimaba muy nuestra, muy local y resulta que ha tenido como un eco importante ha sido muy interesante además las predicciones en Brasil y las predicciones acá porque hay como una identificación creo yo de parte de Latinoamérica en la realidad que se retrata en la película pero siempre, digamos, como sin perder el foco que era esta historia íntima de estos dos personajes tal vez el mayor acierto de tus películas era el que estás hablando, digamos, de una situación actual bastante, digamos, delicada pero lo haces desde un punto de vista, digamos, mucho más íntimo como que lo traes a un contexto más, digamos, familiar, más personal de manera que, como dices tú, muchos se pueden identificar resulta bastante cercano a la realidad de Latinoamérica ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, la intención siempre era eso de hecho yo había pensado siempre la película como una forma de embudo de cono que mira hacia abajo que era arrancar con una realidad grande, muy compleja muy llena de elementos y que después se va decantando, decantando, decantando a lo que a mí me interesa explorar que es la relación entre esos dos seres humanos y cómo ese contexto de alguna manera los ha puesto en una circunstancia áspera y que ellos tienen que enfrentarla de alguna manera siempre intentando un poco estar más con ellos como personajes y no sobre intelectualizar la película sino que sean realmente ellos desde la acción pura y desde el hacer que empieza a suceder esa posible reunión, esa idea de acercamiento Digamos que entre todo el trasfondo social resalta lo que es bastante la relación entre padre e hijo y lo importante que son esos lazos hasta en situaciones en las que uno puede pensar que no existen digamos que tu único apoyo es la familia ¿estoy correcto en decir eso? Sí, sí, de hecho es una revisión que yo hago digamos el tema de estos chicos que se crían en un ambiente tan hostil y que digamos yo tuve la idea la fui desarrollando y después me di aquí investigando y que conversaba con gente y cuando estaba también conociendo personas en estas localizaciones hablaba con las personas y se me decían que esa era la historia más común ahí y que el problema también de esos chicos que se volvían delincuentes que no tenían un lazo que los mantuvieran firme que los mantuvieran tierras entonces realmente al no tener afectos o al no tener algo en casa iban a la calle y los buscaban entonces eso me interesaba y de alguna manera también por eso los personajes se van como digamos desnudando un poco tanto físicamente como materialmente y como emocionalmente y bueno, ya para terminar una pregunta rápida ¿cuál fue digamos la parte más difícil del ROAS? digamos que estás rodando en Venezuela y con la situación actual ¿cómo fue para ti toda esta experiencia? Venezuela es un lugar muy complejo en términos de, sobre todo de seguridad y evidentemente por lo que muestra la película estábamos en unos ambientes bien complicados yo diría que durante la preproducción pasamos mucho tiempo digamos tratando de entrar a estos lugares y sobre todo a la localización por donde empieza la película que implicó todo un protocolo entre las organizaciones establecidas y las no establecidas y ya después durante el rodaje significaba tener un equipo de 30, 40 personas con niños con un montón de cosas en un ambiente que no controlábamos nosotros teníamos protección pero realmente las eventualidades ocurrían constantemente y eso obviamente generaba una tensión importante para el rodaje pero sin embargo tuvimos muchísimo apoyo de los habitantes del lugar hicimos muchísimos amigos incorporamos gente a trabajar e igual hicimos en todos los lugares en la locación del pueblo también incorporamos y de hecho todos los que son personajes que salen de fondo incluso algunos secundarios son personas de estos lugares se nota lo real y yo rodamos la película casi cronológicamente y la intención era ir incorporando elementos que iban sucediendo del día a día a la historia y lo que iba reescribiendo lo estábamos editando al mismo tiempo era un proceso bastante vivo que a mí me interesaba mucho incorporar ese elemento de realidad a la película un poco también por esa intención de hablar de cómo miro yo lo que nos está pasando claro y bueno y después de todo ese esfuerzo la película se estrenó acaba de ganar el premio así que felicitaciones otra vez y gracias por conseguiremos estos minutos muchas gracias a ustedes a la asociación un gusto gracias por otorgar el premio a la familia y lo apreciamos y lo agradecemos desde Venezuela y lo agradecemos